Salida por Manuel Revuelta y está El jinete vaya Caballo que lleva Royal Chop, vaya experiencia que tiene Manuel Revuelta y le vemos Los primeros instantes por a él Está volando Manuel Revuelta, vamos a ver el tiempo Porque va a ser la primera referencia Manuel Revuelta, le vemos, le vemos Como va a aparecer ya por la línea De meta y está Manuel Revuelta Está volando Royal Chop, eh Está volando Royal Chop, vaya ejemplar Con Manuel Revuelta Ahí está buscando ya los últimos nuestros La desembocadura en la línea de meta Ana Manuel Revuelta con Royal Chop Ahí está el tiempo, vaya tiempo Que va a ser impresionante Royal Chop, le vemos, como va a aparecer Aplauso, 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 final, final, final Final, final, final Final, para Revuelta